Con un mayor atractivo deportivo, impacto visual y versatilidad que nunca, el nuevo BMW X3 asume el papel de un talentoso todoterreno para el uso diario, las actividades de ocio y los viajes en el segmento principal de la marca. Un nuevo lenguaje de diseño confiere a la cuarta generación del vehículo deportivo para el segmento premium de tamaño mediano una mayor presencia exterior y una áurea de elegancia dinámica. Los materiales de alta calidad, una especificación estándar mucho más generosa, la digitalización avanzada y el nuevo BMW eDrive con selección rápida basado en el sistema operativo BMW 9 marcan la pauta para crear el ambiente de primera calidad que se respira en el interior de la cabina de diseño progresivo. El placer de conducir, la seguridad y el confort a la larga distancia del nuevo BMW X3 también se benefician del ajuste excepcionalmente preciso de la configuración general del vehículo y de una amplia selección de sistemas semiautomáticos de conducción y aparcamiento. La gran parrilla tipo riñón de BMW situada en la parte delantera vertical del nuevo BMW X3 transmite un aire de presencia segura. La nueva estructura del interior de la parrilla compuesta por barras dispuestas vertical y diagonalmente aporta un toque fresco. La iluminación del contorno BMW Iconic Glow forma una línea continua alrededor de cada elemento de la parrilla. Todas las luces de conducción diurna, las luces laterales y los intermitentes de los faros LED se fabrican ahora con fuentes de luz superpuestas en forma de L. La cabina del nuevo BMW X3 combina la robusta funcionalidad SUV con un amplio espacio y un ambiente premium lleno de estilo individual. La pantalla curva de BMW, la barra de interacción, los volantes con una llanta de fondo plano y la nueva palanca selectora de marchas son los elementos que definen la moderna versión del habitáculo del diseño característico de BMW centrado en el conductor. Otros aspectos destacados de este modelo son los elementos luminosos de un color contrastante en la consola central y en las molduras de las puertas. El sistema de propulsión BMW X3 30e X-Drive híbrido enchufable está compuesto por un motor de gasolina de cuatro cilindros y dos litros combinado con un motor eléctrico integrado en la caja de cambios Steptronic de ocho velocidades. Estos equipos unen sus fuerzas para generar una potencia del sistema de hasta 220 kilovatios que son 299 caballos de potencia. El modelo líder de la gama, el nuevo BMW X3 M50 X-Drive cuenta con el motor de gasolina de seis cilindros en línea más potente jamás instalado en un modelo M Performance. La unidad M Twin Power Turbo de tres litros se conecta con la tecnología híbrida media de 48 voltios. Su potencia máxima de 293 kilovatios 398 caballos se canalizan hacia la carretera mediante una caja de cambios Steptronic Sport de ocho velocidades y la tracción integral inteligente BMW X-Drive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!